Respecto al bono de incentivo al retiro, tenemos algunas novedades. A un año de insistir con la dupla jurídica, como encargado del Departamento Jurídico del Directorio Nacional, Carlos Ojeda, y del Regional Metropolitano, Caterin Rosas, que hoy día, por razones de trabajo, no pudo estar presente, informamos que, por fin, hemos logrado que el Ministerio, la nueva gestión de este Gobierno, se ponga a disposición para poner en práctica la fórmula que dio resultados para avanzar más rápido en este plan de incentivo al retiro. En el año 2021, recordemos que, a través de esta fórmula, donde participan los representantes del Ministerio, los dirigentes y dirigentas del Colegio de Profesoras y Profesores, los encargados de llevar adelante este proceso en cada una de las administraciones de los sostenedores y, por supuesto, el listado de los beneficiarios, es cómo fuimos destrabando de este proceso. Afortunadamente, este martes, logramos llegar a un acuerdo con don Pablo Miranda, el encargado de este proceso, para llevar nuevamente y poner nuevamente en práctica esta fórmula, de manera de avanzar lo más pronto posible en los años que vienen y que están pendientes. Se está operando, para conocimiento de todas y todos, que se está poniendo en práctica ya la ley miscelánea, que permite que aquellos profesores que están con enfermedades acreditadas puedan ser colocados como prioridad. También que no se entrante el proceso cuando falta el documento de uno u otro profesor que está en el listado de beneficiarios. Son cuestiones importantes. El Ministerio se compromete a resolver en el primer semestre, a lo menos, el año 2018 y 2019. Así que vamos a estar acelerando a través de esta fórmula lo más rápido posible quienes están esperando el año 2018 y 2019. Y actualmente nos han entregado la información que 13 comunas con dificultades del año 2018 en la región metropolitana, Ñuñoa, Pac, Quilicura, San Ramón, Santiago. Otros como Conchalí, Chonchol, perdón, La Cruz, La Higuera, Longaví, Pelarco, San Antonio, Sofofa, Eslep, Yanquihue, son estas 13 comunas las que están con dificultades del año 2018. Del año 2019, 56 comunas que afectan a 879 docentes, de las cuales 25 corresponden a la región metropolitana, son las comunas que están atrasadas en el proceso. Y hay solicitudes incompletas del año 2019 que afectan aproximadamente a 38 profesoras y profesores. Lo más grave de todo esto es que alrededor de 66 sostenedores no han solicitado los recursos del año 2018, del año 2019, del año 2020, que afectan aproximadamente a 657 docentes. Esta situación es bastante grave porque estas comunas que no han solicitado los recursos están retardando este proceso y son las cuestiones que vamos a ir resolviendo a través de estas reuniones tripartitas. Y por último, el año 2020, las dificultades están afectando alrededor de 389 profesoras y profesores, sobre todo en Antofagasta, La Florida, Maipú, Ovalle, Rancagua, Atacama, Talca y el eslep de Barrancas. Finalmente, los acuerdos entonces son entregar una nómina pormenorizada de cada comuna, de cuál es la situación, año 2018, 19, 20. Se da inicio definitivamente a este proceso de trabajo con mesas tripartitas y el primer semestre el Ministerio se compromete a resolver a lo menos el año 2018, el año 2019. Colegas, con esto, el Colegio de Profesoras y Profesores, a través de la dupla jurídica, representada por quienes estamos a cargo de estos departamentos, Carlos Ojeda en el Nacional, Catherine Rosa en la Regional Metro-Bretana, hemos logrado finalmente que pongamos celeridad a esto que tiene tan preocupado y tiene a tantas y tantos profesores esperando que se cumpla la ley. ¡Gracias!